El pasado martes el As Mónaco anunció el fichaje del arnedano Álvaro Fernández que ha jugado como portero en el Osasuna Promesas. El joven estará ligado al equipo francés hasta junio de 2020. Con 19 años Álvaro juega como Internacional Sub-19 con España y como tercer portero del Osasuna, donde debutó en primera división el pasado septiembre por una lesión de su compañero. Fernández se muestra contento con el cambio que le espera, ya que como él mismo dice, el Mónaco cuenta con todas las estructuras y el saber hacer para hacerle evolucionar y dar lo máximo en uno de los mejores equipos europeos. Tres son las temporadas por las que ha firmado el joven Álvaro Fernández que formará parte de la Liga Francesa de Fútbol de momento hasta 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!